Esta canción es para ti Te la daré cuando todo haya acabado Sálvate tú, yo entretendré El ruido de sirenas que sigue tus pasos No me cogerán jamás Mientras siga vivo Júrame que seguirás En busca de un motivo Serías el arma No habrá que me quitaría la vida Si me acordaba Y no logro encontrar la salida La noche atrás Te pregunté Si estabas dispuesta a apostarlo todo Por escapar de este lugar Todos somos fugitivos de algún modo Cuando arde lento cada corazón Huesos de desayuno Mañana amanecerá No quedará ninguno No, no serías el arma Con la que me quitaría la vida Si me acordará Y no logro encontrar la salida No, no serías el arma No, no serías el arma No, no serías el arma Con la que me quitaría la vida No, no serías el arma 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 Gracias.